Yeah, come on, ah yeah, Tony Santos, ooh yeah, once again, check this out, yeah This is how we do it one time, and at the end I will not tell you twice No me digas más, mentiras que no tienen fin Y vas a cambiar, cambiar por mí Alguien me aconsejó que diera otra oportunidad Ahora me arrepiento de mi error, oh No te puedo mentir, ya no puedo seguir Desperdiciando cada segundo de vida No te sigas más, no te puedo adivinar ¿Qué pasa cuando tú no estás junto a mí? No me intentes convencer, ahora es cuando empiezo a comprender que no eras para mí Quiero que sepas que ya no te amo Búscate a alguien que no tenga corazón Alguien que te dé lo que no te di Yo no quiero continuar siendo un esclavo de tu dulce engaño No me tortures más, no quiero reiterar lo que tu estrofa terminó Nunca fuiste fiel, tienes que pagar El tiempo enseña respetar No te puedo mentir, ya no puedo seguir Desperdiciando cada segundo de vida Deja de llorar Que puedo adivinar Que es lo que pasa cuando tú no estás junto a mí Yeah, yeah Ah, oh, oh, oh Yo ya no te amo Yo estoy a mi vida con el corazón Yo no quiero continuar Siendo un esclavo de tu dulcidad No, 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 no No, 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 no No me engañes, no me intentes convencer Ya no es como fuerza comprender que no estás a mí Quiero que sepas que ya no te amo No te amo Buscate a alguien que no tenga corazón Alguien que te dé lo que no te di Yo no quiero continuar Siendo un esclavo de tu dulce baño No me engañes, no me intentes convencer Ahora es cuando empiezo a comprender Que no eras para mi Quiero que sepas que ya no te amo Buscate a alguien que no tenga corazón Alguien que te dé lo que no te di Yo no quiero continuar Siendo un esclavo de tu dulce baño Siendo un esclavo de tu dulce baño